El principal desafío es tratar de diversificar la oferta turística de la ciudad, que se conozca en el resto de la provincia, nos pusimos como gran desafío eso, en la pre-pandemia y por supuesto que en el contexto de pandemia eso se vio reforzado, este turismo de cercanía que es el primero que va, o empieza a funcionar, con mucho excursionista, con mucha gente que viene desde el contexto cercano, así que el principal desafío es que Santa Fe Capital se conozca. ¿Y de qué manera se ha preparado Santa Fe para esto a lo largo de este tiempo? Sabemos que culturalmente, históricamente, también tiene mucho para ofrecer, ¿no?, en nuestra ciudad. Sí, la verdad que el primer desafío fue la contención del sector privado en el contexto de pandemia, o sea, tratar de acompañar en el momento más difícil de la historia para el sector turístico, así que todos nuestros equipos se pusieron a trabajar en los protocolos, fundamentalmente, nosotros logramos desarrollar nueve protocolos específicos para el sector turístico, porque entendemos que hay que tangibilizar la sensación de un destino cuidado, de un destino que está preparado para convivir con la pandemia, y en ese contexto pudimos certificar a nivel internacional el Safe Travel, que es una distinción importante que da cuentas de que nuestros protocolos son cuidados, y eso es clave porque si no la gente obviamente desiste de considerarnos como una oportunidad. Y después trabajamos mucho, esto que vos decías recién, reforzar el perfil histórico-cultural, pero ya con algunas cuestiones bien marcadas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la experiencia y el paso de los jesuitas por la ciudad de Santa Fe, tenemos el colegio jesuita más antiguo del país, y antes no se promocionaba como tal, entonces nosotros empezamos a trabajar muy fuerte en eso, hicimos algunas visitas nocturnas que fueron un éxito absoluto en cuanto a convocatoria, y ahora hacemos visitas regulares de miércoles a domingos, y tenemos muy buena convocatoria, recordemos así brevemente que pasó el Papa Francisco por Santa Fe, vivió dos años en la ciudad de Santa Fe, y estuvo viviendo ahí dentro de la manzana jesuítica, después lo que tiene que ver con el Museo de la Constitución, que es un museo extraordinario en cuanto a tecnología, calidad de la muestra, es único en el país, entonces lo que hacemos ya es posicionar a la ciudad de Santa Fe por los diferenciales, ya no tratamos de decir tenemos todo, la verdad que tenemos muchas cosas, pero salimos a decir estos son verdaderos diferenciales que otras ciudades no tienen. Y después, por supuesto, lo vinculado a la naturaleza, porque en el turismo que se viene ahora de convivencia con la pandemia, los turistas valoran la experiencia al aire libre, tenemos un espejo de agua que es la Laguna Setúbal de 35 kilómetros de extensión, donde tenemos ofertas de paseos náuticos, donde tenemos actividades de todo tipo, porque es un espejo de agua que lo permite, y también tenemos, que esto me parece importante marcarlo, seis paradores de playa que pudimos licitar durante el 2020, con prestaciones turísticas de calidad, para que cualquier excursionista que venga a pasar el día, o cualquier turista pueda disfrutar de una buena oferta de playa, así que, y bueno, por supuesto que algo muy reconocido que tiene la ciudad también es la gastronomía, tenemos una oferta gastronómica consolidada, ya tenemos pequeños barrios o polos gastronómicos acá en la ciudad, la cerveza, la picada, el alfajor santafesino, son como muy distintivos para el visitante, o para la persona que piensa en Santa Fe, y dice, sí, me voy a ir a comer un alfajor, me voy a ir a tomar un liso santafesino, entonces tratamos de integrar todo de tal forma de que seamos más atractivos. Claro, estaba pensando, que bueno, en el contexto de pandemia, mucha gente no se va a ir de vacaciones muy lejos, y Santa Fe es una buena opción, nos pasa frecuentemente de que hay personas que no conocen muchos lugares, que tienen que ver con historia, con lo cultural, bueno, los espacios al aire libre, y es una muy buena opción para poder promocionarlo en este momento fundamentalmente. Totalmente, nosotros estamos convencidos que Santa Fe es un excelente plan para el resto de la provincia. Mucha gente que vive en el territorio provincial, que tiene de norte a sur casi 800 kilómetros, no ha venido nunca como turista o como excursionista a pasar el día a Santa Fe, y eso en gran medida también es imputable a la falta de promoción que se ha hecho desde la ciudad. En ese sentido, nosotros, desde el ente de turismo, estamos haciendo una promoción mucho más importante con estos diferenciales, entonces, si yo me imagino contarle a una persona que vive acá a 40, 50 kilómetros, le digo, mirá, si venís a pasar un día en Santa Fe, podés ir a la manzana jesuítica donde vivió Bergoglio, donde estuvo Borges, es el colegio jesuita más antiguo del país, y te vas aquí, haces el paseo del Museo de la Constitución en una hora, que tiene la última tecnología, porque es un museo súper innovador, a la altura de los principales museos de Europa, entonces, haces eso, y después te haces un paseo náutico por la Laguna Setúbal, y te vas a comer al patio cervecero que tiene el cervezoducto, que es el único del mundo que cruza la calle, entonces, digo, es un excelente plan, y está cerquita, está a media hora o a una hora de tu casa, entonces está muy bueno. ¿Qué edificios se fueron poniendo en valor en este último tiempo para incorporarlos, ¿no?, a estos recorridos, a estos circuitos? Bueno, nosotros, desde que inició la gestión del Intendente Emilio Jatón, que hay que decirlo esto, él considera que el turismo es una actividad importante, y le ha dado más presupuesto, le ha dado más impulso, así que, acompañando estos lugares o estos edificios que tienen una historia importante, o que tienen un desarrollo tecnológico importante, se pusieron en valor muchos espacios públicos de la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, el Parque del Sur, o el Parque del Garay, que son espacios muy lindos, espacios naturales, que hoy tienen piletas, que tienen complejos sanitarios que antes no tenían, entonces una persona que viene por ahí con la familia, dice, che, y además de eso, ¿puedo ir a recorrer algún...? Bueno, sí, están puestos en valor, el cantero central de la Costanera también se ha arreglado, el boulevard se mantiene en un excelente estado de condición, el boulevard es un espacio muy pintoresco que tiene la ciudad de Santa Fe, de hecho que mañana, sábado, a las 19 horas, vamos a estar haciendo el Paseo Boulevard, en el marco de mi ciudad como turista, que es una propuesta muy innovadora también que se ha desarrollado, así que hay muchos espacios que están en agenda, que se van a poner en valor, como todo lo que tiene que ver con el Paseo de las Tres Culturas, en el campo histórico, ya se han arreglado las losetas del piso, pero se va a hacer una apuesta en valor de pintura y demás, así que de a poco, y a pesar del contexto de pandemia, la ciudad va recuperando ese perfil histórico-cultural que la ha posicionado históricamente como destino turístico. Y nosotros como santafesinos sabemos vendernos, y cada uno de los ciudadanos tiene esa relación de pertenencia con la ciudad, con la provincia, como para incentivar en otros, ¿no? Vení, vení a visitar. ¿O todavía falta un trabajo en ese sentido? Es una muy buena pregunta, y es clave que nosotros, más allá de hacer una promoción para afuera, hagamos una promoción interna. En enero del año 2020, iniciamos una propuesta innovadora que se llama Mi Ciudad como Turista, que lo que busca es que los santafesinos podamos redescubrir la ciudad con ojo de turista. O sea, esos espacios que transitamos en cientos de oportunidades como habitantes, los podamos redescubrir como turistas. Darnos cuenta, por ejemplo, que el puente colgante fue construido por la misma empresa que hizo la Torre Eiffel en París. Yo no lo sabía. Yo cuando armamos la audioguía me enteré, me sorprendí. Y así van apareciendo un montón de historias muy curiosas, o el paso de Belgrano por la ciudad de Santa Fe, que durmió ahí en el convento de Santo Domingo. Entonces, ahí es donde, como santafesinos, tenemos que generar esa conciencia anfitriona, el de sentido de pertenencia, decir, estoy orgulloso de ser santafesino o santafesina, y a partir de eso, la conciencia embajadora. Esto de decir, me animo a recomendarle a un amigo o a un familiar, che, cuando tengas un fin de, venite que hay muchas cosas para hacer en la ciudad, y las cosas que vas a hacer, las podés hacer acá y no las podés hacer en otro lugar. Insisto, esto de la manzana jesuítica, esto de constitución, esto no lo podés hacer en otro lado, está acá. Entonces, ahí es donde estamos haciendo un trabajo con estos paseos que el intendente impulsó, que ahora mañana vamos a sacar el balance, pero son más de 2.000 personas las que han realizado, 2.000 santafesinos que han realizado los paseos turísticos de mi ciudad como turista. O sea, que hay 2.000 santafesinos que ya conocen un poquito más de la historia de la ciudad, muchos turistas también, más de 200 turistas han pasado. Entonces, tenemos que sostenerlo en el tiempo. Yo siempre digo que probablemente nosotros no lo vamos a ver todos los resultados, pero sí, con el paso de los años, esa conciencia turística se va a ir consolidando y es clave. Todos los destinos que son líderes en turismo tienen ciudadanos que están convencidos de que la ciudad es linda. ¡Gracias! ¡Gracias!